Esta semana en Reporte 49, el secretario de Gobierno, Matías Quirós, responde a las interrogantes sobre la Estrategia de Seguridad del Mando Único, que a partir del 2016, por decreto se implementa en 15 de los 33 municipios de Morelos. En el manejo, en la estrategia, en unidad, en contra de la delincuencia. Conoce más del decreto para la operación del Mando Único en municipios donde hay altos índices de delincuencia y con cooperaciones policíacas vulnerables en Reporte 49, jueves 21 horas Canal 49, el canal de Morelos